Supe que eras especial Desde aquella vez en que te vi llegar Usabas blanco y no puedo olvidar Esa misma noche me hiciste soñar Y así mi amor te conocí Poco a poco comencé a sentir Que tu mirada comenzó a cambiar Dos corazones listos para comenzar a amar Y abriste tus puertas dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Tu risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir a lo que siento Cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que soy libre Gracias a ti Yo puedo decir que he vuelto a nacer Gracias a ti En el destino he vuelto a creer Quiero quedarme contigo siempre Hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero que todo lo he vivido a tu lado Y quiero amarte Hasta saber que ya no existe esa palabra Que describe todo este sentimiento Que tiene este corazón Que está en tus manos Y abriste tus puertas Dejándome entrar Tu mundo me curó tristeza Y esa risa me trajo de vuelta el alma Y amar es poco decir a lo que siento Cuando yo estoy junto a ti Ahora puedo despertarme Y dejar que el sol me diga que estoy libre Yo seré ese ángel Que te cuide en todo momento El que siempre estará a tu lado Eso es algo que te prometo Te lo prometo Quiero quedarme Contigo siempre Hasta que ya seamos viejos Y saber que ya lo he vivido todo Pero